Bueno, pues solo otra vez a todos chicos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el cual vamos a continuar con el capítulo 56 de la serie. Vamos a meternos de lleno en las últimas tareas secundarias, últimas tareillas, últimas misiones del juego, antes de continuar hacia la parte final, chicos, que es el lugar de los recuerdos, si no me equivoco, ¿vale? Como ya sabéis la historia, bueno, se centra ahora pues encima del árbol IFA, tras aparecer una pequeña barrera, que vimos en el capítulo anterior, pues ahora al entrar con el barco este, con el invencible, que por cierto, ya vimos que con este barco, bueno, han cambiado bastantes cosas, ¿no? Ahora la niebla pues está por todo el mapa, aunque no se ve muy bien, pero hay más niebla en lo general, ¿no? De lo que ya hemos pasado, pero sí, ya vimos unos cambios en el capítulo anterior, que ha habido, bueno, más que ver, os dije, os comenté una serie de cambios, porque ver tampoco vimos mucho realmente, pero bueno, ahora pues sí vamos a ver más cosas, más cambios, ¿vale? Lo primero, por ejemplo, vamos a intentar sacar el último arma de gitán, armartema, que esta arma es fabulosa, no por ser la última de gitán, sino por el aspecto que me encantaba, el diseño del arma, ¿no? Es, vamos, cojonuda. Impresionante este diseño, bueno, a ver, cosillas, chicos, porque esto va a tener mucho que hablar, ¿vale? Esto de conseguir ahora el armartema y después que vamos a intentar sacar más cosas, pues evidentemente voy a dar detalles para que sepáis cómo se saca, ¿vale? Lo primero, esto se saca justamente ahora, en este punto, es decir, si intentáis picotear con choco en este punto que vamos a intentar usar la pimienta letal, vais a ver que no pasa absolutamente nada, ¿por qué? A ver, creo que es por aquí, a ver, sí. ¿Por qué digo esto? Porque hace falta que la isla de los resplandores quede completamente destruida por parte de Kuja, ¿vale? Ya lo vimos esto en el capítulo anterior, tras escapar de Pandemonium, pues ahora este lugar queda, como veis, pues, digamos, borrado del mapa, no está, ¿vale? Aunque el punto, por cierto, sí que sale marcado, pero ahora pues esto no está, ¿vale? Y ahora pues es el momento perfecto para picotear con choco en este lugar, para sacar este tesoro, ¿no? Que se supone que es el último, por cierto, a ver, estamos... vamos a ver. Está justamente por aquí, vale, bueno. Más cositas, aparte de esto. La pista para sacar este tesoro no está. ¿Qué quiero decir con esto, con que no está? A ver, nada, porque no hay, bueno, digamos, unas pistas, ¿no? Porque ya sabéis que anteriormente, bueno, picamos en el agua, donde se supone que había un tesoro y, bueno, unas burbujas, pues, nos avisaba de que aquí había algo. Pero en esta vez, pues no hay nada, ¿vale? Hay que picotear a ciegas, por decirlo así. Pero... A ver... Vale, veamos. Al principio es un poco difícil cogerle el punto, ¿eh? Porque hay que picotear ahí varias veces hasta que el tesoro salte. Pero bueno, mientras que lo hagáis por los alrededores del sitio este, pues... Bastará con que choco, si quiere, pues... Encuentre el tesoro. A ver si hay suerte y lo buscamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Choco? ¿Qué cojones? ¿Por qué picas encima del agua, tío? No se sumerge, tío. ¿Qué cojones? A ver... Aquí sí se sumerge, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué hace el choco, tío? Habéis visto eso, ¿no? Hostia, qué raro, tío. A ver... Nada. Paciencia. Vamos a ver si... Logramos sacarle aquí. Tampoco. Por aquí. A ver, nos estamos alejando un poco, pero... Igual hay suerte y... Y choco la... La encuentra, ¿no? A ver, a ver, a ver. Tampoco, tío. Joder, me cago en todo. Choco. Tío, no me dé... No me dé fraudes. Por Dios, saca ya esto, tío. A ver. ¿Veis? Llega un punto que pica por encima, tío, del agua. ¿Y cómo se pica por encima del agua? Hostia, puta. Qué cosas, ¿no? Este choco tiene poderes, tío. Aparte de los que ya estamos viendo, ¿no? Hostia, tiene poderes ocultos. Está picando por encima del agua, tío. ¿Y cómo se pica por encima del agua, tío? Que me lo explique alguien, por favor. No, no me entra en la cabeza, tío. Mira, mira, otra vez. A ver, voy a cortar, chicos. Voy a cortar porque veo que aquí me tiro medio año. Acaba el año y ya... Joder. Estamos aquí todavía picando, ¿no? Picoteando. Vale, mira. Este choco va a tener un pico. Madre mía, tío. A ver, la última. Venga, vamos a buscar aquí en medio. Espera, a ver. Vamos a ver. Vale, justo. A ver. Aquí. A ver. Nada. Bueno, pues voy a hacer un corte, chicos. Hasta que encuentre el tesoro, ¿vale? Así que venga, hasta ahora. Hasta ahora. Joder. Por fin. Madre mía. Bien. A ver. Aquí está. Armar tema. Muy bien. Dios. ¿Tener Dios? Madre mía. Hemos conseguido la mejor arma de Gitán. Y un Maximilian para Steiner. Y una carta. El Invencible. Bueno, para Steiner y esa defensa creo que es para Freija también. Pero bueno. A ver, chicos. La idea. Porque esto, como os he dicho antes. Bueno. Para que veáis que donde hemos picado no hay nada, ¿vale? No hay la típica... La típica textura que sale como que nos advierte de que aquí se puede encontrar algo, ¿vale? No hay nada. Con lo cual, sí, se puede decir que hay que picar a ciegas. Pero bueno. La idea es ponerse justo en el punto de la Isla de los Resplandores. Encima del punto, ¿vale? Si os situáis en el mapa y estáis justo encima, pues... Si picoteáis por ahí es posible que la encontréis de una forma más rápida, ¿vale? Y más sencilla. Pero bueno. Ahora, pues, por fin ya tenemos este arma de Gitán. La última. Ya no hay una más poderosa. Vamos a... A metérsela. A ver. Vamos a ver, Gitán. Toma, tío. Mira qué arma tan chula hemos adquirido contigo. Mira, 100. 100 puntos de ataque físico, ¿vale? Nos da pirarse. Y efecto adicional sueño. Vale. Cojonudo. Equipada queda, chicos. Muy bien. A ver. Hemos dicho que con Steiner hemos... Cogido un Maximilian. Que nos da... Bueno, muchísima defensa, como veis. Bastante espíritu. Nos da dos puntos más. Y posiblemente, pues, es la mejor defensa del juego, ¿no? Para Steiner. De hecho, no sé si le da otra armadura más defensa. Creo que no. Que es esta. Pero, como veis, pues sí. Es súper eficaz. Muy eficaz. Nos da Bit más 20. Y, bueno, defensa física, pues, ya veis. Un porrón. Pero vamos a dejar que primero aprenda esta, chicos. Esta habilidad. Autorevitalía. Y luego ya, pues, la metemos ahí. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a ver. Vamos a ir a treno ahora. Está bien. Vamos a... A volar con Choco. A ver. Vamos a buscar un bosque. O, bueno, ¿qué coño con el barco? Espérate, que he llegado más rápido. Que para eso está este transporte tan chulo. Vamos a ver. Vamos a ir a treno ahora. Venga. Aparcamos aquí el barco. Le ponemos aquí el candado para que no se lo lleven. Y entramos. Vamos a ver. Bien. Tareas. Misiones, chicos. En este lugar hay, bueno, unas cuantas. Lo primero. Vamos a ir a ver que hemos venido, realmente. Vamos a buscar a la tipa esta que nos da objetos a cambio de los estrellacios. Y vamos a ofrecerle el último. El último que tenemos que era Pistis. Si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí. Sí, la sacamos de un cofre en el invencible. Sí. Vale. Pues venga, vamos a dárselo. Y a ver qué ocurre. Vamos a ver. Luego ya, pues, haremos las demás tareas que por aquí, bueno, también se pueden hacer. A ver. Estoy entrando. Estoy llegando. Te estoy dando el objeto. Toma. Oh, tienes las Pistis. Pues sí. Para ti. Para siempre. Vamos a ver. ¿Dónde está? Tachán. Está creando el objeto. A ver. Tachán, tachán. Oh, una túnica de poder. Vamos a ver. Falta algo. Se rumorea que hay 12 estrellacios en total. Nos dice, ¿por qué me sentiré insatisfecha? Pues si le damos a esto, aún no están todos. Ahora es cuando, al entrar en la caverna de Cubán, pues, donde estaba el estrellacio correspondiente, que no recuerdo cuál es ahora, era estrellacio Scorpio, si no me equivoco. Pues está este, el último, chicos. En el mismo sitio, ¿vale? Con lo cual, a ver. Ah, nos está a los 12. O sea, no nos da tiempo ni pensar, tío. O sea, ya directamente, pum, lee el bolsillo. Joder, tío. Qué sospechosa eres, ¿eh? Nos mete ahí la mano en el bolsillo y nos coloca ahí los 12 estrellacios. Bueno, a ver. Un momento, vamos a ver. No sé si leyendo todos estos, todas las descripciones de estos estrellacios, nos dice una pequeña pista de dónde se puede encontrar el último. Pero es tontería leerlos, porque ya, como ya os digo, pues, está en la caverna de Cubán. Vale, así que... Pero bueno. Vamos directamente hasta allí. Cogemos el premio que nos dé por completar todo esto. Y ahora os diré unas cuantas cosas. Que esto también es bastante... ...importante saberlo. Ahora cuando consigamos el objeto, pues, diré para qué es. ¿Para qué sirve y demás? No, no, no. A ver, ¿qué cojones hago, tío? ¿Por qué bajo? Se me va la olla, tío. Bájate aquí. Joder. Ahí. Ahí estamos. Vale. A ver. No sé si hace falta entrar con Bibi, con Kina, para esto. Supongo que no. Porque esto solamente era para ver las secuencias que vimos. Entrando en el patio. Pero imagino que... Sí, yo creo que no hace falta, ¿no? A ver. No. Vale, este es. Está aquí. Vale. Vaya, debajo de donde estaba la escorpio hay otra cosa. Oficuo. ¿Tachán? Ha aparecido otro. Me ha aparecido que brillaban la escorpio y la obirco que llevan conmigo. Ah, brillaban. Hostia. Qué guay, ¿no? Muy bien. Pues... Vamos a volver. A ver. Realmente, no sé. Yo me acuerdo perfectamente que este estrellazo... Claro, por aquella época, pues os estoy hablando de hace por lo menos 10 años. Pues me costó muchísimo, muchísimo encontrarlo. Porque no había guías, evidentemente, hace tanto tiempo. Pero no sé cómo. No sé cómo realmente me dio por investigar ahí. Hasta que dije, coño, pues mira, aquí está. No sabéis lo contento que me puse. Porque ya quería completar esta tarea secundaria de los estrellacios. Y pues, joder. Es que, madre mía. Un mundo alegrón que me di en ese momento, ¿no? Bueno, a ver. Toma, mira. He vuelto con uno más. En mi bolsillo. Venga, méteme la mano en el bolsillo. Vamos, la has visto más rápido. Qué lenta eres. Metiéndome la mano, joder. ¿Qué no está? Un martillo. Para picar. Hostia, nos va a meter ahora en la obra, tío. A picar con el martillo. Hostia puta. Vale, a ver. Bueno, hemos conseguido posiblemente el objeto más importante del juego. ¿Por qué? A pesar de que en sí mismo este martillo no es equipable. Si no me equivoco, para nadie. A ver. ¿No es equipable o sí es equipable? No, me suena que no. Este martillo, bueno, es el que lleva Zina. Al principio del juego. El que usaba ella. Pues es el que ahora tenemos en nuestro poder, ¿vale? ¿Y para qué sirve este martillo? Porque, a ver, un momento. Vamos a ver si está... En la lista de objetos importantes. No va a ser que no. Tampoco está. No está ni aquí, tío. Joder. Bueno. A ver. Es que me suena que sí, que estaba por aquí, tío. No ofrecía, no ofrecía nada, perdón. Pero sí daba... A ver. No. Bueno, es igual. Tampoco pasa nada. Bueno. A ver. Se supone que en el juego hay una escena extra. Que se puede ver una vez que, bueno, completemos todo lo final. Pensamos al jefe final y demás. Veamos todo lo... Las escenas finales. Pues esa secuencia salta. Esa secuencia extra salta con este martillo, chicos. ¿Vale? Es decir, hay que conseguir los 13 estalláceos. Entregárselos a la tipa esta. Para que no esté esto, el martillo. ¿Vale? Para ver una secuencia extra al final del juego. Que no diré cuál es. Evidentemente, para no dar spoilers. Si no habéis visto nunca esa escena. ¿Vale? Pero, en fin. La veremos. Por supuesto. Ahora que ya se ha desbloqueado, pues... Se podrá ver en cuanto... La serie, pues, toque su fin. ¿Vale? No solamente sirve para esto, el martillo. Para desbloquear esta escena. Sino también para crear una armadura para Steiner. ¿Una armadura o una arma? Creo que es una armadura, sí. Que no me acuerdo cuál era. Creo que era gran armadura o así. Pero bueno. Mi consejo es que... Bueno, la escena final, evidentemente, pues compensa verla. Si no habéis visto nunca esa secuencia, pues, evidentemente... Intentar guardar este martillo para esa secuencia, pues, sacarla. ¿Vale? Si ya la habéis visto. Y ya sabéis de qué tipo de escena es. Pues, bueno. Ese martillo podéis aprovecharlo. Para, en su lugar, meterlo en una... En un orfebre. Que ya veremos cuál es. Y, pues, sacar esta armadura, ¿no? Para Steiner. Con el martillo. ¿Vale? Pero bueno. Yo por mi parte, pues, voy a dejarlo en el inventario, evidentemente. Para que veamos todos esa secuencia, chicos. Vale, así que... Bueno, ¿qué más? Vamos a guardar antes. Vamos a guardar. A ver. Mou. Déjame guardar, tío. Venga. Saca ahí el libro mágico que tienes. Vamos a guardar aquí. Venga. A ver. Vamos a meternos en una tarea un poco difícil. Difícil. Bueno, según se mire. Vamos a intentar matar al tipo que estaba ahí. En la armería, chicos. A esa mala bestia que tenemos, bueno, debajo de nosotros. Pero vamos a matarlo con una condición. Con Daga, chicos. Con Daga. ¿Por qué? Con Daga y no con Steiner, por ejemplo. Con Titan. Que hemos obtenido su último arma. Pues, ahora podríamos meterle caña con este arma, ¿no? Pero... No. Vamos a conseguir un tesoro exclusivo. De esta versión, evidentemente. Que era, bueno, pues, matando a este tipo precisamente con Daga, ¿vale? Si lo matamos, pues, no está en ese logro. Desafío, trofeo, como queráis decirlo. Y ya, pues, lo sacamos. Aquí estamos. Ya que estamos, lo conseguimos, ¿vale? Este tipo no se le puede matar más veces. Con lo cual, si lo matamos con Daga y lo conseguimos, pues, ya queda obtenido. Y si no lo matamos con Daga y lo matamos con otro, pues, ese trofeo es, digamos, se pierde. Es perdible, ¿vale? Ese logro. Pero bueno. Ya que estamos, vamos a preparar a nuestra querida Daga. A ver cómo lo hacemos, porque igual nos mata, ¿eh? Este tipo era bastante jodido. Vamos a ver. Vale, tenemos aquí esto. Paz espiritual. No. Vamos a ver. Sí, bueno, se lo ponemos, pero vamos a intentar. A ver si podemos. Con Odín. Estaba yo pensando en ponerle Odín para matarlo de una invocación. Está prendida. Vale, genial. Pues sí. Una estrategia, bueno, un poco sucia, evidentemente, porque matarlo con esta invocación va a ser fácil, pero... Sí, para quitarnos de rollos y de complicaciones, pues sí. Un espadazo. Y muerto. Vale. A ver. Habilidades importantes, autoprisa, autorobitelía, conjuro. Esa sí es importantísima meterla. Vamos a quitar esto. Vamos a meter esta, venga. Vale. Y ya está, con estas tres, porque no podemos más, joder. Es que Daga tiene pocos cristales, tío. Hostia puta. Bueno. Vamos a dejarla atrás. Y a por él. Vamos a ver qué tal siendo está el combate. A ver. Bichito. Ven aquí, que te voy a golpear con la vara, en tu cabeza. A ti está. Vaya bicho. Hostia puta. ¿Esto? ¿Quién es? A ver. Tú te llamas... Bejimo. Vale. A ver. Don Bejimo, déjame. Que te voy a invocar a Odin. Déjame matarte, tío. Venga. A ver. A ver, a ver, a ver. Hay suerte. Vamos a ver. Bah. Ha fallado, tío. Mierda. Joder. Vale, empezamos, ¿eh? ¿Cuánto quita eso? Bueno, a ver. Venga. Mientras se sigue invocando, pues Daga se cura. Con Revitalia. A ver. ¿Por qué fallas, Daga? ¿Por qué? Nada, tío. Si yo... Que yo, recuerde, no tiene defensa este tipo, ¿eh? A la muerte. Pero... Joder, es que ya van cuatro veces. Van cuatro veces. Ahora. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora. Vale. Bueno. Pan comido. A la mierda el bicho. Vale, ahí está el logro. Perfecto. No sé si lo veis. Pero sí, está ahí. No está algo. A ver, nos da esto. Tierra mágica. Ya pueden ser otras botas de germes. Borica. Abolita. No estaría mal, ¿eh? Otras botas. A ver. Esto... Bueno, ya tenemos una en el inventario. Ahora tenemos dos. Equipable para todos. Antipiedra y anticonfusión. Muy bien. A ver, no sin antes. Antes de irnos, vamos a comprobar que el equipo que nos vende ahora es... Mucho mejor. Tiene cosas nuevas, aunque no sé si tiene... Bueno, tenía algo que no teníamos ya. Que va a ser que no. Vale. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, todo. Pues a la mierda. Me voy. Ahí te quedas. Abolita. Bueno. ¿Qué más? Siguiente tarea. Vamos a ver. Vamos a intentar... Bueno, entrar en el orfebre. A ver qué más cosas nuevas han puesto, chicos. Y bueno, quería entrar en la subasta. De aquí, pero... Antes de entrar... Vamos a hacer otra cosilla, ¿no? Que esto, bueno, es para conseguir simplemente un arma magnífica también para Steiner. Aunque no mejor que la que tiene. Pero si era exclusiva, digamos, para obtener ciertas habilidades que aún no están con él. Habilidades que, por cierto, son de Beatrix. Pero bueno. A ver. ¿Qué tienes, tío, para crear? ¿Tienes algo nuevo? Si no tienes nada, me lo aspiro. Que va a ser que no. Tampoco tiene nada nuevo, tío. ¿Dónde se conseguían aquí las botas de germes? Creo que era en otro orfebre. En otra tienda. Igual que esta. Porque sé perfectamente que se puedan crear estas botas. Pero aquí no nos dan la oportunidad de crearla. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. En fin. Bueno. Vámonos. Vámonos a... Dagarreo, chicos. Porque ahí sí que hay cosas nuevas. Para comprar. En este momento. Así que vamos a ir... Echando hostias. Cagando leches. A ver. Vamos, sube, gitán. Venga. A ver. Mapita. La guerrero. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Esto es. Venga. Activa el GPS automático aquí. Venga. Vale. Gracias. Navecita. Venga. Nos bajamos. La dejamos aquí aparcada. La nave. Y entramos. A ver qué cambios han habido, chicos, ahora. A ver, lo que me sorprende. Me sorprende bastante que esto no esté puesto con agua, tío. Esta fuente. Joder. Es que... Ya cuando entramos aquí la primera vez, ¿os acordáis? Me quedé igual de sorprendido porque esa fuente sí que tenía agua, pero es que ahora no tiene agua, tío. No sé cómo irá eso. Bueno, vamos a empezar hablando con el tipo este. El cuatro brazos. A ver qué nos dice. A ver, el rango. ¿Cuál es? ¿Qué? El rango ese. What the fuck. El rango ese, tío. Hostia, esto es enorme, tío. Esto es muy grande, ¿eh? Hemos alcanzado el rango máximo, chicos. El último, el rango ese. A ver. Rango ese, tío. No me lo creo. Le hemos superado incluso. No es más que un busca tesoros de rango D. Nos salgo. Vale. Un juego importante. A ver. Venga, sí, me la pela, tío. Me ha estado ya el tesoro, pues ¿qué más da? Me llamo Gilgamesh. Gilgamesh. Hostia puta. Mmm, nombre... Nombre con gancho, ¿eh? Hostia puta, Gilgamesh, tío. Además has conocido ese nombre, ¿no? Si habéis jugado a otras entregas... Igual, bueno, sabréis que ese nombre, pues... Coincide con el nombre de... Ciertas... Invocaciones. De otro tipo de... De saga, ¿no? Pero bueno, sin más. Vamos a dejarlo así sin más. Venga, hemos conseguido el rango ese. Hemos ahí... Obtenido lo más difícil. A ver. No hay cartas para ti. Venga, pues nada, que te den. A ver, ¿qué más? Vendagarreo, tal, tal. Vale, a ver. Orfebre. Vamos a ver qué hay por aquí nuevo. Vale, anillo de vida. Y podemos crear... Bueno, es que esto... Estaba ya antes también para crear, ¿verdad? Estas cosas que... Le daban... Invocaciones... Bonicas, para vaga. Sí. Pero es que está todo ya... Está todo... Obtenido, chicos, realmente, ¿no? Vamos a... Sí, vamos a la tienda... Y ya está. Que ahí sí que hay cosas nuevas para comprar. Vamos a ver. A partir de ahora todo ya bien. Deja que te enseñe mi colección... Perdón, mi selección de objetos. Bueno, selección, colección, es lo mismo, a fin de cuentas. Fabicados con sabiduría, ¿vale? ¿Qué tenemos? Sí, fijaos. Armas nuevas, ¿no? Mirad, mirad. Lanza sagrada, vengadora. Este no estaba antes, por ejemplo. Sable artema. Para Steiner. Venga. Un sable por aquí. Para Steiner. ¿Qué más? ¿Qué más? Manilla fuerte. Tampoco tengo ninguna. 5100. Vale, compramos dos. Venga. ¿Qué más? Guantes de Isis para Steiner. Venga, un solo. ¿Qué más? Un casco del César. Pues... Que sean dos. ¿Qué más? ¿Y esto? Maya del dragón. Vale. Venga. Se finí. A ver. ¿Qué no está esto para Steiner? Devastación. Hostia puta. Esto es lo que usaba Beatrix con nosotros en los primeros encuentros. ¿Os acordáis? Que nos dejaba ahí tiesos de vida. Pues ahora está con Steiner. Sería cojonudo que ahora se pudiese luchar contra Beatrix y usar esta habilidad contra ella misma, tío. Para devolverle el ataque. Vale. Tenemos, a ver, tenemos unas cuantas para aprender con Steiner, ¿no? A ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos para aprender, a ver, una, dos, tres y nos quedan otras dos más. Vale. Bueno. Pues le dejamos esta. Venga. A ver. Equipo nuevo. Tenemos esto. Vale, ojo por ojo. Venga. Lo metemos. ¿Qué más? Autorrepitalía por aquí. Conjuro por aquí. Ya está a puntico de aprenderlo. Me cago en la hostia puta. Con Daga. ¿Habilidades de magia? Sí. Vale. Una más. Aquí tenemos paz espiritual. Aquí Vamut. Muy bien. Con Vivi. Estamos con Petra y Cometa. Y nos queda drenaje. Vale. A ver, alguna más por aquí. Vamos a ojear. No. Estas dos. Anula elemento y consumo medio premio. Vale. Muy bien. Pues, a ver. Más tareas, chicos. Hay más cosas, ¿eh? Por hacer. Y esto sí que es importante también. Para sacar otro arma más de Steiner, chicos. Este tipo, que veis aquí tan majo. Este solete de vieje. De viejo, perdón. Nos dice algo. Nos dice. Si en tus viajes encuentras un dedo mágico, me gustaría que me lo dieras. Vale. Bueno, la recompensa no es mucho. Pero vais a ver que sirve seguramente, ¿no? El hombre se estira bastante por el premio que no está. Y bueno, pues. Hay que buscarlo, ¿no? Ese dedo. Ese dedo mágico. Vale. Ahora mismo os acabo de activar una misión opcional. También, por supuesto. En treno. En la subasta. Chicos. Vale. Este, bueno. Este dedo se encuentra ahí precisamente. En la subasta. Pero antes hay que hacer otra cosilla más. Que sería vender otros objetos. En treno. También, precisamente. A cambio de esto. Vale. Pero ya lo haremos. Vamos a guardar ya. Porque tampoco quiero hacer todo lo secundario en un mismo capítulo. En el siguiente pues haremos más cosas secundarias. Vale. Así que. Bueno. De momento pues hay que ver la cosa. Hemos sacado el arma de Artema de Gitán. Hemos hecho unas compras nuevas. Hemos ya desbloqueado esta misión. En treno. Hemos obtenido el martillo también, por cierto. Que es importante también. Y bueno. Mucho más que sacaremos, chicos. En el siguiente gameplay. Vale. Así que. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Como siempre, chicos. Un placer. Seguir con más vídeos. Y hasta la próxima.